Estimados amigos Terminamos ya Primer día de capacitación Aquí Claudio y yo vinimos de De agregados, nosotros no estamos Para esta capacitación Pero si queremos compartirles con las personas Que están ya formalmente Participando en ella Que impresión tienen del centro de capacitación Véanlo Que tamaño tiene Entonces les voy a presentar a las personas Que estuvieron aquí y que nos regalen un breve Comentario de que fue lo que Ellos vieron Ahí va mi estimado Armando ¿Qué te latió viejo? No, pues todas las instalaciones, la herramienta Los procesos El maestro que Comparte todos los conocimientos Está bueno Gracias mi estimado Armando ¿Hugo? ¿Qué te pareció a ti viejo? Estamos estrenando instalaciones Muy buenas El curso va a cubrir mis expectativas La herramienta que usamos el día de hoy Pues fue para cortar El metal grueso Y pues bueno Creo que vamos a aprender bastante Estoy contento por haberme inscrito Muchas gracias mi estimado Hugo Valentín ¿Qué te pareció a ti viejo? ¿Qué tal? Saludos a todos Pues las instalaciones Como ya dijeron Están bien ordenadas Todo nuevecito Yo creo que a todas las personas Nos gusta utilizar algo nuevo Y a mí me llama la atención mucho La experiencia Que ya tiene el profesor Viene de varias experiencias Y pues son muy buenas Muchas gracias mi estimado Valentín Ulmaro Gracias a todos Buenas tardes Las instalaciones están de primer mundo Este El capacitador Thor Muy bien en todo Y los equipos Super buenos Excelente Gracias mi estimado Ulmaro Mi estimado Juan Buenas tardes Pues si todo Todo está bien Las instalaciones Los equipos Todo Todo Es nuevo Esperamos que si Pues hagamos todo bien Ahí va Gracias mi estimado Juan Juan Luis Hola Si no pues está chido aquí Yo les recomiendo que vengan aquí Pero que ya no hay Ya no hay Pues si está chido Todo nuevo Todo perrucho Todo bien tarrón Gracias mi estimado Juan Luis ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué te pareció el curso? Maravilloso Impresionante Las instalaciones son Otro nivel La verdad es que nunca había visto Un centro de capacitación De este tipo La gente que nos está dando el curso Con muchísima experiencia Y gente Muy transparente La verdad es que no se guarda nada Todo lo explican bien Las instalaciones De primer mundo Y los equipos Ni se diga Son profesionales La verdad es que es una chula Venir aquí Y aprender con este tipo De circunstancias Claudio El segundo agregado Aparte de mí No pues este Así ya lo dijeron los compañeros Las instalaciones Están de primer nivel De primer nivel La verdad El equipo está Recién adquirido Nuevecito El profesor Que nos va a estar Impartiendo los cursos En verdad Nos está dando la opción De capacitarnos Más allá De lo que es el curso Amigos Primer día De capacitación Segundo y tercer grupo De tuxteno y microalambre Microalambre Mi estimado Enrique ¿Qué te pareció viejo? Pues para mí es una experiencia Completamente nueva Me gustó mucho La manera como el profesor Nos explica De manera sencilla Y entendible para todos Y yo estoy muy emocionado Yo ya quiero ser soldador Gracias viejo Claudio Este no Por la experiencia Desde un principio Es muy emocionante Y la verdad Gracias que tenemos El apoyo del profesor Benjamín Que nos otorga Todas las facilidades Y yo creo que Es más que decirlo Se va a disparar Los chascos Claudio Porque el profesor Se llama Berna Ah Berna Hola Benjamín Estimado Hola Este Yo también igual Estoy emocionado Estoy muy contento De estar aquí Y la verdad Este la experiencia Pues ha sido Este Pues muy gratificante También agradecer A todos A todos y cada uno De ustedes Porque Este Pues me siento Muy a gusto Con el profesor Con ustedes Y todo lo que Hemos estado aprendiendo Gracias viejo Alex Igual bien contento Este algo nervioso Al principio Pero logramos hacer Algo bueno Como buenos compañeros Compartimos material Y agradecerle a Jesús Camacho Sobre todo Y al profesor Que nos atendieron Bastante bien Y hemos hecho Cosas buenas Yo creo que Seguimos por más Gracias mi estimado Alex Gracias a ustedes Este señor No necesita presentación Él es Él ya lo conocen Ya saben quién es Inspector 0CH 0CH Así es Pues nunca había Tomado una máquina De microalambre Es la primera vez Es algo emocionante Me gusta Me gusta Y pienso que Voy a saber soldar Sin poder comprar Mi máquina De microalambre Ahí está Gracias mi estimado Ger Uriel ¿Qué tal amigos? Pues muy emocionante El primer día de curso Y bueno pues La verdad es que Bastante interesante Toda la teoría Yo en práctica Pues tengo un poquito De conocimiento Pero teoría Pues si me falta un poquito Y bueno pues Lo recomiendo ampliamente Gracias mi estimado Uriel Tú hiciste trampa Viejo Ya vi que eres Un excelente soldador Mi estimado José No pues muy bien El curso Con la Emisión del profesor Y la maquinaria Que está muy bien Hecha Y pues esperamos Aprender Nomás que se pueda Para ser soldadores Muchas gracias viejo Gracias A ver si no me equivoco Uriel Porque si no me tocan Los chescos también Pues muy contento Con el haber conocido A todas estas personas Es un gusto Y muy feliz Por estar aprendiendo Todo esto Que a mi me gusta mucho Nunca había agarrado También una máquina De microalambre Pero es muy gratificante Y muy emocionante Gracias Muchas gracias Mi estimado Uriel José Luis Pues muy bonita La práctica En lo personal Estoy empezando Pero pues vale la pena Eso lo recomiendo mucho Excelentes instalaciones Excelente profesor Compañeros Muchas gracias Mi estimado José Luis Marco Pues muy Siempre hay que aprender algo Gracias a la oportunidad Gracias al maestro Me gustó Me gustó el tema De seguridad Son muy buenos Para evitar el daño A uno Y a la hora De estar operando Las máquinas Y pues este Aprendiendo Aprendiendo mucho Y pues A darle ¿No? La práctica Y lo que venga Muchas gracias Mi estimado Marco Este señor Es un El mejor anfitrión De Salamanca Que puede haber Gracias a Juan Manuel Y a su papá El señor Juan Mi estimado Juan Manuel ¿Qué te parece viejo? No pues la verdad Está muy bien El curso Lástima que Solo Son 40 horas La verdad Quisiéramos Este bueno Lo personal Quisiera estar Un poco más De tiempo Y muchas gracias Por este Esta oportunidad Pues más que nada Gracias Gracias a ti También mi estimado Juan Manuel Gracias viejo Emanuel Vite ¿Qué anda? Pues la verdad Muy emocionado Nervioso también Porque igual Es una experiencia Que igual no Creo que no se nos va a olvidar Este agradecerle A usted Al maestro también Y a Ahora sí que a todos Los compañeros también Que estamos aquí Compartiendo todo Toda esta actividad Y la verdad que muy Es algo muy emocionante La verdad Y pues yo creo que vamos A soldar de todo Menos los corazones Dicen por ahí A echarle ganas Y pues bueno Muchas gracias Gracias a ti Mi estimado Juan Manuel Gracias amigo José Pasó el alto Luis Eduardo Chingale Ya me tocaron Refres también Luis Eduardo Voy a borrar eso Luis Eduardo Una muy bonita Bonita experiencia Este Gracias al maestro Jesús Al maestro Una muy buena experiencia Y esperemos Llevarnos Bastante Vale la pena La manejada Es de San Luis Gracias Gracias mi estimado Luis Ya me han equivocado Ayer también Profe Bernal Bueno buenas tardes A todos ustedes Este pues Bienvenidos Y agradecerles mucho Su participación Ya saben que estamos Para servirles Dar lo mejor de mi Para que se lleven Del mayor conocimiento Este Gracias al instituto Total de capacitación Que nos da esta oportunidad Y adelante Yo espero que Durante el curso Este Dar lo mejor de mi Para que ustedes Lo vayan aprendiendo Y se lleven Ese conocimiento Se los agradezco Gracias a usted Profe Muchísimas gracias Profe Bernal Amigos Esto es El instituto Estatal de capacitación Gracias al plantel Faltierrilla Gracias a todos los Compañeros que participan Del grupo 1, 2, 3 y 4 A Profe Berna Por supuesto Y pues no va a ser El primero Déjenme decirles Que va a haber más Así es que Todos los que quieran Pueden estar apuntados Así es que Muchísimas gracias Por su confianza Y muchísimas gracias A todos por la participación Nos vemos Gracias 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 Gracias